El Grupo Parlamentario Proordinación Al-Sumar tiene la palabra la señora Marta Lois, por un tiempo de 30 minutos. Presidenta, señorías, buenas tardes, buenas tardes. Presidenta, señorías, buenas tardes. Presidenta, señorías, buenas tardes. Un viaje a ninguna parte. Un viaje en el que el señor Feijóo ha hecho perder mucho el tiempo a nuestro país.